Gracias a ti, el tanto contra el vampiro, crónicas de armas Bien, buenas salidas El vampiro está toreado al lado de Ah si, qué mal Vamos, para quien te gusta descansar, eh Le gusta estar montado, toda madre, con varenitas No, me encanta Te vuelo más poderoso. ¿Qué sabe? ¡Ay! Que la garganta. Ya sé cómo salís de esa onda. Y especialmente el de la roda. Saca una rodilla, después saca todo. Ah, no, ¿cómo hace eso? Jajaja. Ahora le ganó mucha fuerza. Tápalo. Ya sé. ¿Qué sabe? ¿No te lo ves a ver cada uno? Sí. Está. Ya. ¿Qué hacen con el cuerpo? ¿Se va a comer más? El cuello, sí. Ya. ¿Se va a comer más? ¿Se va a comer más? Todo bien, bueno. ¿Se va a comer más? ¿Se va a comer más? ¡Ah! No, no, no.